De la gran unidad escolar San Carlos, José Luis Aguilar, Arruanca, quien es prácticamente uno de los padres de los chicos o de los jóvenes que van a viajar a Lima de la sub-14. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando con esta delegación que debe viajar este domingo? Antes de todo, muy buenos días, señor periodista, y también a toda la población de la región de Puno, y también a todos los padres de familia carolinos y también a los alumnos carolinos que son de la gran unidad escolar San Carlos. Bien, señor periodista, como es de conocimiento público a nivel regional y también a nivel nacional del equipo que ha campeonado en esta disciplina de fútbol a nivel macroeccional de la zona sur, son los alumnos de la gran unidad escolar San Carlos de la sub-14, que este domingo enrumban a Lima para la etapa nacional allá en la ciudad de Lima. ¿Esta delegación de cuántas personas consta? Bueno, esta delegación consta un promedio de 15 jugadores, ¿no? De la sub-14 a nivel de la gran unidad escolar San Carlos, más dos profesores de edición física como es el profesor Francisco Velázquez y el profesor Francisco Vilca de la gran unidad escolar San Carlos, ¿no? Porque realmente por falta de presupuesto no pueden decir los papás, que realmente también causa de gasto, entonces a ellos también por motivos de trabajo no podemos. Pero sí realmente estamos nosotros apoyándolo mal o bien a estos muchachos que están representando, no simplemente ya a la gran unidad, ni tampoco a Puno, sino a toda la región de Puno, es decir, a toda la macro región sur, a nivel del sur del Perú. ¿Qué ha pasado? ¿El alcalde, el señor gobernador o la OJEL, el Ministerio de Educación, no han hecho nada por apoyar a estos niños? Bien, a estos jóvenes no recibimos ni un tipo de apoyo de parte de las autorías, tanto del gobierno regional o del gobierno municipal, no recibimos ni un tipo de apoyo. Simplemente los papás afrontamos como sea, por el bien de ellos, porque no podemos frustrar el sueño de ellos, tu respiración. Sueño. Exacto. Y también lo que ellos con mucho sacrificio han conseguido en la cancha. Entonces da mucha pena el gobierno regional, el alcalde, es como si no ellos no hubieran conocido un balón en la infancia. Ahora, ¿cuál es el presupuesto de la Pafa? Bueno, en la Pafa, particularmente nosotros no podemos decir tanto, si por parte de familia se ha pagado, o por alumnos se ha pagado 10 soles. Es un acuerdo de... Es en el momento de la matrícula. Sí, y este año se ha pagado después, porque a Pafa se ha elegido muy tarde, y después a 10 soles. Y creo que es un promedio de 1.000 a 1.300 alumnos, entonces son un promedio de 10.000 a 13.000 soles. Entonces esto se va, creo, a diferentes gastos que tiene la institución educativa del colegio, en ese rubro, pero sí nos ha apoyado en lo que es la camiseta de una parte mínima también a Pafa, lo que hacemos, en la parte provincial, ¿no? Donde los muchachos dieron mucho, y creo que con esa camiseta se clasificó hasta la etapa macro-regional. Entonces en la etapa macro-regional fue el esfuerzo de los papás, tanto el buzo, tanto la camiseta, hemos uniformado por el honor de Puno, y por el honor de la Gran Unidad Escolar San Carlos, y más que todo por los jóvenes. Ahora el presupuesto, ¿a cuánto asciende por jugador? Sacando en cuenta, mira, ahorita un promedio por jugador, digamos que sería a 90 soles sea camiseta completa y buzo, pero somos 15, y por cuánto no pasaría ni de 2.000 soles, ¿no? Entonces eso es lo que queremos, que nos apoye, pero no hay solución a esto, y hay bastante frustración de parte de las autoridades que elegimos, que hay tipos de autoridades, es como vuelvo a decir, de que no, parece que nunca construí balón, o nunca fueron ellos deportistas, ¿no? ¿Solucione? Solucione, bueno, ojalá, de que hasta el día de hoy, creo que esta semana tenemos todavía la opción, que se pongan la mano en el pecho y apoyarnos en algo, para los jugadores de la Sub-14, que van a ir representando a la región de Puno. Es el honor grande que se llevan ellos a estar en la etapa nacional, y Dios quiera que ya también estamos confiados de que los muchachos van a rendir bien en Lima, Dios quiera que vengan pues campeonando para ir a un sudamericano.